La gesta gloriosa de los 82 expedicionarios que con Fidel al Frente desembarcaron en el yate Granma por las costas del suroriente cubano el 2 de diciembre de 1956 fue rememorada en el Monumento Nacional de las Coloradas en el aniversario 67 de la epopeya y Día de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Una representación de gran menses a nombre del pueblo de Cuba honró el ejemplo de hidalguía de aquellos valerosos hombres que emprendieron compleja travesía desde Tuxpan, México, con la firme convicción de llegar, entrar y triunfar. Con la presencia de Yudelquis Ortiz Barceló, primera secretaria del partido en Granma, Yané Xiterri Gutiérrez, gobernadora de esta provincia oriental, así como dirigentes de organizaciones políticas y de masas, el Ministerio del Interior y las FARC, el acto conmemorativo evocó a través de representaciones artísticas el honor y valentía de los protagonistas de la hazaña, quienes hace 67 años se inscribieron en la historia patria para marcar el inicio de la última etapa de nuestro proceso de liberación nacional. En la cita, varios jóvenes recibieron el carné que los acredita como militantes de la UJC para integrar la vanguardia juvenil gran mense. 82 pinos nuevos destacados en el estudio y el trabajo en esta provincia suroriental simbolizaron el altruismo de los expedicionarios del Granma, cuyo ejemplo es guía para las nuevas generaciones de cubanos. Es la manera de nosotros revivir, de reeditar esa historia desde nuestros propios cuerpos, sentir lo que sintieron esos expedicionarios en ese momento. Inculco a todos los jóvenes que reediten esta historia, que reeditar esta historia todos los años es muy bonita. En el acto conmemorativo por el aniversario 67 de la expedición del Granma, se realizó la convocatoria la jornada de esfuerzo decisivo para celebrar el aniversario 65 del triunfo de la revolución el próximo primero de enero. En este sitio, Patrimonio Histórico de la Nación, el llamamiento para impulsar programas productivos, económicos y sociales en esta región del suroriente del país. Llevemos en nuestros corazones los múltiples significados que encierra cada 2 de diciembre, todos los días del año. Renovemos con fuerza suficiente nuestro compromiso con el futuro. El partido, inmortal como las ideas sembradas en esta tierra por Fidel, nos convoca a jornada de esfuerzo decisivo. La convocatoria de la dirección del partido es a trabajar duro a los cuadros, al gobierno, a las organizaciones políticas y de masas. Le corresponde encabezar la batalla de nuestro pueblo en esta jornada. Demostremos una vez más el sí se puede y el siempre se podrá. Al que nos convocan Fidel y Raúl, estamos convencidos que cada gran mense reclamará su puesto de vanguardia en esta jornada. Es el 2 de diciembre cada año, fecha trascendente para los cubanos. Es el homenaje que desde Las Coloradas, sitio por donde desembarcaron los 82 expedicionarios del Granma, enaltece la gesta que en 1956 abrió las puertas de la libertad. Inés Castro Machado para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.